Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Compra Inteligente con Gumpones. Mi nombre es Marcela. Esta es una compra que realicé en la tienda de Raiders, pero ustedes ya han ido por sus especiales. Aquí les voy a compartir estas ofertas que realicé. Estos productos de las sodas, están entrando también las Pepsi, están a dos por seis dólares. Y cuando compras cuatro productos, te estarán regresando a doce dólares bonus card limitados por tarjeta. Después de bonos, quedan completamente gratis. Entonces, agarrarían cuatro. Bueno, yo compré un total de ocho productos. Entonces, así agarrarían cuatro productos, pagarían doce dólares, le regresan sus doce, les queda completamente gratis. Si tienen la aplicación de Ibotta, está dando reembolso de un dólar en la compra de los dos, límite de uno por recibo. Al final, les queda gratis con una ganancia de un dólar. De aquí compré los Airwick, están a cinco dólares con noventa y nueve centavos, precio de oferta. Y cuando compras dos productos, te estarán regresando seis dólares bonus card limitados por tarjeta, que yo realicé las dos ofertas. Igualmente, en estos, agarren las dos ofertas. Perdón. Entonces, están así, cinco con noventa y nueve por dos, les es un total de once con noventa y ocho. Eso es lo que pagarían. Reciben sus seis dólares de bonus card, les queda cinco con noventa y ocho. Entre dos productos, les viene que están dando a tan solo dos dólares noventa y nueve centavos, por lo cual es más que un excelente precio. Había un cupón, yo lo mandé todavía el día de ayer, pero por lo cual supuestamente vencía hoy, pero temprano lo revisé y ya había desaparecido ese cupón. Entonces, les digo, así les quedaría. Y estas ofertas, sería empezó el día de hoy, domingo, y va a terminar el día miércoles. Después del miércoles, ya no estarán regresando bonos. Ya para el día, el jueves, me imagino que va a haber otras ofertas. De aquí, pues me hacía falta algo para completar. Ya saben que hay cuatro cupones, diferentes códigos, de gastar 50, y te regresan 15 dólares bonus card, límite de uno por cuenta. Y todavía está funcionando el cupón de 5 en 15, que ya tiene mucho tiempo que ha estado funcionando. Y yo utilicé el cupón azul, que ves el 1,7, de gastar 25 y te descuentan 5. Entonces aquí utilicé los tres cupones. Les digo que me hacía falta algo para llegar a los 50. Encontré este en liquidación, no sé, con 49. Me la cobraron a... ¿Cuánto me la cobraron? A 3 dólares con 24 centavos. Y hay un cupón digital de 2 dólares. Me queda un dólar con 24. Y también si ustedes tienen en su tienda productos de Halloween, tienen el 90 de descuento. Yo solamente compré este muñequito. Este muñequito supuestamente estaba 7,99. Me quedó tan solo 79 centavos. Entonces les voy a hacer cómo fue que me salió toda mi oferta. Ténganme un poquito de paciencia. Sería 5,99 por 4 Arwitt. Y más 24 dólares de las zonas. Más 79 centavos del muñequito. Más 3 con 24. Se me hace un total así de 51 dólares con 99 centavos. Lo primero que va a hacer, se va a descontar el cupón de 2 dólares. Se descuenta el cupón de 2. Perdón. Ya van a escanear el cupón de gastas 50 y te regresan 15. Después el cupón de 5 en 15, 5 en 25, o como quieran ustedes utilizarlos. El de 5 en 15 sí tiene un poquito de problema para escanear, pero sí pasa perfectamente. Entonces sería así. 49,99 menos los dos cupones. 5 en 15, 5 en 25. Pagarían 39 dólares con 99 centavos. Ya saben, más impuestos. Esto es lo que me queda, pagar más impuestos. Y me regresaron un total de 51 dólares. Entonces sería 39,99 menos 51 dólares que me regresaron. Me queda gratis con la ganancia de 11 dólares y un centavo más. Y bota me va a regresar un dólar. Me queda a 12 dólares con un centavo de ganancia. Y así solamente ahora sí que me queda bien. No sé si ustedes se encuentran todavía sodas. También están entrando las Pepsis. Yo fui y de pura casualidad encontré los ocho productos exactamente. Ya saben que pues ya la gente se está enterando. A veces como ya están cerrando muchas Raider, pues nada más a veces quedan unas cuantas. Y pues tienen que... Ahora sí que hay productos que sí, la verdad, vuelan. Ya lo encuentran productos. Y les digo, ahora sí que disculpen. La semana pasada ya no les pude hacer video. Ya saben, ahorita si me escuchan, ahorita ya estoy un poquito mejor. La semana pasada estuve peor. Cada ratito tosía yo. A veces creo que es por el cambio de clima o reposición o se va a enfermar. Y les digo, aquí les enseño mi recibo. Espero pues ustedes puedan ir. Y les digo, recuerden que estos, estas especiales van a vencer el día y hércoles. Después ya del jueves, ya me imagino que va a salir nuevo circular para las ofertas del Black Friday, que le llaman. Entonces aquí está, aquí están los de los bonos que me regresaron. De la Pepsi, la Arwing, aquí está el otro Pepsi. Y aquí utilicé el cupón del social. Y eso sería todo lo de mi compra. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regale un like si no me hace mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video!